Hola a todos, hoy les voy a comentar en qué consiste el plan FES, pero antes salí de la ciudad a preguntarle a los campesinos cómo se imaginan un campo en paz. Que haya más inversión a nivel distrital y a nivel nacional y que se tenga más en cuenta a la hora de tomar decisiones que todo sea concertado con los campesinos. Creo que un campo en paz es que dejen la agricultura siempre para poder sembrar y llevar productos de acá, del pueblo para Bogotá. Mientras no haya recursos, mientras no haya economía, mientras no se mejore la calidad de vida de la gente, pues no va a haber paz. El estudio para los niños, que realmente no nos toque mandarlos a otras partes a estudiar. Necesitamos más apoyo del gobierno hacia los campesinos. Que hagan más vías, colegios, hospitales. Amigos, para lograr todo esto, en los Acuerdos de La Habana se estableció la elaboración del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural, Plan FES. Que busca estimular las diferentes formas asociativas de pequeños y medianos productores, con solidaridad y cooperación. Para fortalecerlos y que puedan comercializar sus productos y mejorar sus condiciones de vida. El plan está articulado en tres ejes fundamentales. Capacidades de autogestión comunitaria y cultural de la solidaridad. Autogestión para la generación de ingresos. Y sinergias institucionales con entes privados, públicos e internacionales. Nuestra entidad en articulación con el Ministerio del Trabajo y con el aporte de los gremios del sector solidario y la academia, ha estructurado un primer borrador de este plan, que cada día estamos ajustando. Amigos, si quieren conocer más sobre este plan y sus avances, los invito a consultar el nuevo espacio de nuestro portal web www.orgsolidarias.gov.com llamada El Sector Solidario y Construcción de Paz. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao, chao!